Ahora sí, ahora sí ya es imposible Es vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Amigado, no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno de ti Pero sí Pero sí yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo me ha caído Me relleva la tristeza Que de gracia que todos los besos me ayudan Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te veré Que me diga adiós El Chaparrí De Guadalajara a Jalisco Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo me ha caído Me relleva la tristeza Que de gracia que todo esto pasaría Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras ¡Sí! Un paseo para ustedes ¡Bien! Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? ¡No vas a pagar ¡No vas a pagar! Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También te han de maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Chaparra! ¡Seguro Sinaloa! Esto que me haces a mí Esto que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Y esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro ¡Seguro Sinaloa con Julio Preciado Esta noche en Master